Ha sido el 9 de septiembre de 1996, justamente en otra frontera, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ahí estamos viendo justamente su entrada a la jaula, estamos viendo su récord. Se viene y tiene, si no me equivoco, aproximadamente un año residiendo en la mansión Malilla, donde están todos esos peleadores, Macio Fulen, Pablo Sabori y varios, el Teco Quiñones. Ya lo dijimos para poder lograr esa victoria. ¡Wow! Ahí hubo, vaya momento tan complicado. Primero viene una patada, un golpe hacia la concha nuevamente, pero viene seguida de una patada. Uruchurtu parecía que no quería tirar todavía, sin embargo explota y logra conectar. En el intercambio viene el remate por parte de Uruchurtu. Ahora la va a empujar, ahí justamente la consigue, ahí está la monta completa por parte del argentino. Vamos a ver la descarga del ground and pound, que se va a venir indudablemente. Ahora da la espalda ahí Uruchurtu, ya consigue un gancho por lo menos girar, girar por supuesto, girar. Tratar de llevar, poner en posición contraria a su oponente. Ahora otra vez buscando el trip con esa izquierda y lo podría conseguir. Respirar un poquito, tiene oportunidad, sin embargo el dragón Nievas reconoce eso y sigue presionando y no lo deja descansar porque la presión que se... ¡Excelente golpe al cuerpo! Otra excelente party kick con la izquierda por parte de Nievas. En la rodilla buscando la cabeza una vez más, pero ahora en derribe lo consigue Uruchurtu. Está conectado. Bien, se come la mano izquierda ahí Nievas. Y ahí podemos ver el castigo que ha recibido en la pierna izquierda Uruchurtu por la parte externa. Acción de punto debe preocuparle a Nievas en ese tercer asalto para tardar. ¡Au! ¡Au! ¡Cuidado con ese golpe giratorio! ¡Vaya manera de terminar! ¡Au! ¡Vaya manera de cerrar el... Domas y caballeros, después de tres rounds de combate, nos vamos con las tarjetas de los jueces. After three rounds of MMA action, we now go to the judges' score cards. All three judges, los tres jueces, Jesús González, Alejandro Rochin y Leobardo Ibarra, have the same scores of 30 to 27. Coinciden en números los tres jueces, 30 a 27. For your winner, by the way, of unanimous decisions. Su ganador por la vía de la decisión unánime. Córdoba, Argentina y entran Jim Tijuana. ¡Mauricio Dragón Nievas! ¡Excelente! Ya lo esperábamos, excelente desempeño por parte de Dragón Nievas. Y también reconocimiento para su rival de Ciudad Juárez. ¡Brandon Polar Uruchurtu! ¡Brandon Polar Uruchurtu! ¡Brandon Polar Uruchurtu! A este gran gradador de Chihuahuense, Uruchurtu, que la verdad... ¡Brandon Polar Uruchurtu! ¡Brandon Polar Uruchurtu!